¿Ustedes creen que el fin al copago y a la selección educacional mejora la calidad de educación? No, en realidad no mejora la calidad, solamente da más oportunidades a las personas. Yo opino que está bien, porque así no se pierden mucho talento, cada persona tiene un talento. Opino que los colegios deberían tener selección, porque de esta forma van a poder entrar alumnos a colegios en donde hay como diferente estatus social, porque hay personas realmente que no quieren estudiar y me pongo en el lugar de que entro una compañera así a mi colegio y que realmente me perjudique a mí con su distinto ambiente. Chiquilla, ¿y ustedes qué opinan sobre el aborto? ¿Están de acuerdo o no? Sí encuentro que la decisión así como del aborto es decisión de cada uno. Yo estoy de acuerdo, pero depende de la circunstancia, obviamente, si es por irresponsabilidad de la niña, no. Yo digo que lo de la violación puede ser eso, de que le afecte mucho a la mamá, o también podría ser que la guagua sea como lo que le ayuda a seguir adelante. Sí, la verdad es que siempre he estado de acuerdo con el aborto, porque creo que las mujeres somos libres de elegir qué hacer con nuestra vida y de no vernos truncadas a mitad de camino con un hijo que no es deseado. Yo creo que más que arreglar el aborto, deberían arreglar el tema de la adopción. ¿Ustedes qué opinan sobre el acoso callejero? Está mal, obvio, a todos nos molesta, se supone que todos deberían saber eso. Ah, me parece súper mal, o sea, uno no puede andar ni tranquilo en la calle y no ponerse nada, es súper fome. Y que es penca que un tipo como de 50 años, que puede ser tu papá o tu abuelo, te esté silbando, te esté diciendo que estás rica y pura hueá, así. La mayoría de los piropos es de gente madura. Sí, gente mayor. Sí, personas, a mí parece que no son normales. ¿Qué ha sido lo peor que te han dicho? No sé, porque nunca escucho, o sea, no los pesco. O sea, ¿para qué escuchar las tonteras que dicen? A mí fue una vez que estaba trotando y pasó un auto y silbaron, tocaron la bocina y después se devolvieron y pasaron lentito para el lado de nosotros. Como que se pararon ahí, como esperando. No sé, dio miedo esa circunstancia y fue bastante incómoda y rara.